El propio Franco fue el que nos recibió y nos abrió el portón de la cooperativa de viviendas de Playa Pascual donde vive con sus padres. Todo el barrio lo felicitó por su inquietud y el diálogo que mantuvo con el presidente Vázquez. Y como dijeron el otro día que iba a venir el presidente, mamá y yo, fuimos a hacer un mandado ayer, vimos la carpa y dije, la carpa, viene el presidente. ¿Cómo fue esa pregunta el presidente? ¿Por qué te dio curiosidad dónde y cómo vive el presidente? Pensándolo, pensándolo y no sé, después se me vino para el cerebro y le pregunté si en verdad tu casa es una mansión. Pero es como una casa común y corriente, solo que es ancha y alta. El pequeño de 7 años, delegado de su clase, segundo año B de la escuela 118 de tiempo completo, sorprendió a todos, incluso a su familia. No, no tenía idea. Sabía que era el delegado de la clase y que a lo mejor podía ir a la escuela, al liceo que es abrado, pero ni idea. Me llamó mi hija, yo estaba trabajando y decía, mamá, Franco está en la tele y la verdad que yo soy enfermera y en el momento no podía y después todo el mundo te pasa mensajes. Fue todo muy rápido durante el Consejo de Ministros Abierto y no había tiempo para que Franco le trasladara al doctor Vázquez toda su curiosidad. Pero más tranquilo, desde el living de su vivienda, junto a la mamá y uno de los tantos amigos que tiene en el barrio, nos contó otras preguntas que tenía para el primer mandatario. Franco va muy bien a la escuela, es un niño muy inquieto y charlatán, hincha de nacional, está ansioso por el mundial y de completar el álbum de figuritas, aunque se lamenta por no tener ninguna de las celeste. Vive plenamente la niñez, pero ya piensa en su futuro. Quisiera ser bombero. ¿Por qué? Porque, o sea, hay muchas casas que pasa algo, que se prende en fuego y, no sé, me da miedo que pueda ser algún familiar mío y, no sé, me da miedo. Te gustaría ayudar. Qué bueno. Bueno, te felicito. Gracias. 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 Gracias.